Saludos amigos y amigas amantes de los vehículos, aquí Carros o Carpa como siempre con buenos videos de carros, notes el juego de palabras, te traemos a este poderoso Toyota 22R año 92, puro poder V6, es un carro muy bueno en cuanto a fuerza y resistencia, a diferencia del 4 cilindros este carro es más fuerte y más rápido, ya quedan pocos en esas condiciones, carros que nunca han sido chocados ni están llenos de masilla, déjanos un comentario, nos alegra mucho saber que estás ahí y dinos de donde nos ves, estamos que no cabemos de la alegría, ya somos 66 mil y contando gracias a ti, en este modelo 92 su pintura excelente, rines de lujo, llantas nuevas, interiores de calidad, tablero, etc, aquí te llevas un carro en una super condición como te darás cuenta en el video, nos gusta hacer videos porque ellos muestran un poco más que las fotografías, igual encendemos los motores porque las personas con conocimiento saben que si tienen algún problema mecánico con solo escuchar el motor, y también nos gusta hacer videos como te darás cuenta en el video, el carro se encuentra en la ciudad de la esperanza equivocada Honduras, el teléfono del dueño aparece en el video para que le escriba via whatsapp y pregunte por el precio, si te gusta nuestro contenido comparte con amigos y familiares, a ellos te lo agradecerán, manita arriba, gracias, y también nos vemos en el video, y también nos vemos en el video,